Pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. Jordi Alba. Nunca caminará solo. ¿Sabés que me ganaste de mano? ¿Por qué, Marito? Porque lo tenía en la punta de la lengua y digo, le tengo que caer bien al Fernando. Eso es lo que ibas a decir, ¿no? Y un never walk alone. Después nos ponemos a cantar, si querés. No, pero en castellano le voy a decir. Ah, no sale la... no sale muy bien. ¡Le pega a Neymar! ¡Gol de Neymar! El gol ha sido para el Barcelona. ¡Qué buena bocha que metió este jugador, Marito! Es un crack.